Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Amigos de Canal 10, sean cordialmente bienvenidos a nuestra edición sabatina de la Mesa de Análisis Político. En esta ocasión vamos a comentar el entorno político electoral en vísperas de que inicien los procesos internos de elección de los candidatos al gobierno del Estado. Para iniciar esta reflexión, les presento un trabajo que preparó mi compañero Juan Lorenzo Cimental sobre la ebullición política al interior del Partido Revolucionario Institucional. Comenzamos. No existen los amores eternos ni los odios para siempre. No al menos en la política. Y es que conforme los tiempos cambian, las convicciones son mudables. Quizá es que digan que es de sabios rectificar, sin embargo, también es cierto que las lealtades retribuyen, a veces, al ciento por uno. El revolucionario institucional tiene una tarea crítica que debe cumplir sin que en ello se vea comprometida la unidad. A principios de la semana, dos familias priistas de la laguna fueron el centro de los reflectores. Y aunque luego la especulación ganó terreno, bien dicen que en la cosa pública la forma es fondo. Por un lado, los Herrera, con la senadora Leticia y con Don Carlos. Alguna vez fallido aspirante a la candidatura por la gubernatura de su partido y hoy principal promotor de la aspiración de su hija. Por el otro, los Rebollo con Ricardo y Rocío. Años atrás se decía de la real distancia entre ambos clanes por hechos que, aunque nunca se comprobaron, fueron de esos secretos a voces que llegaron al dominio público. Sin embargo, o es que el tiempo sana todas las heridas o todo se reduce al cálculo que sobre el futuro alguien tiene que hacer. Acosado por los reporteros de la fuente política, Ricardo manifestó su apoyo a las aspiraciones de la senadora, hecho que Don Carlos aprovechó para celebrar la unidad de los laguneros en un mismo proyecto. Sin embargo, al ser cuestionada, Rocío se declaró institucional y estableció que esperará los tiempos del partido para definir su apoyo. En esta vida nada es para siempre y como hoy se dice una cosa, ¿quién sabe mañana? Al menos así es en la política, donde nada está escrito, donde todo puede pasar. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta. Aplausos. Para Análisis Política. Aplausos. 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 Gracias nuevamente por acompañarnos en esta edición de nuestra Mesa Política. Bien, y doy la más cordial de las bienvenidas a quienes hacen posible este espacio de análisis, de reflexión. A Fernando Mejorado. Gracias, Fernando. Y a Leo Álvarez. Gracias, licenciado, Fernando. Buenos días. Bueno, pues muy movida esta semana en lo que se refiere a la política electoral. Empezamos por el tema del carril del Partido Revolucionario Institucional, cuando a principios de semana, ya en Gómez Palacio, Ricardo Rebollo, da a conocer el respaldo de la familia Rebollo-Mendoza a la aspiración de la senadora Leti Herrera por asumir la candidatura al gobierno del Estado. Sin embargo, un día después, la diputada federal Rocío Rebollo se desmarca del pronunciamiento que hizo su hermano y deja a los Herrera pues un poco mal parados. Confundidos. Bueno, en parte aquí se acerca la elección interna, licenciado, y hay que estar conscientes de que más de uno se va a querer subir a estos carros más por convicción propia y por lograr algún espacio mediático y, por qué no, algún espacio político en el futuro. Pero yo creo que aquí la familia Herrera y la familia Rebollo hay una disputa histórica, por qué no decirlo, aunque de dientes para afuera se diga que no existe tal. Eso fue un tema mediático nada más, pero de fondo hay unas profundas diferencias. Sí, totalmente. Digo, encuestas de años atrás, incluso en las contiendas del presidente municipal en Gómez, se destaca el apoyo de los Herrera en sectores populares y en la familia Rebollo en sectores de la clase empresarial, que han sido antagónicos. Incluso la familia Herrera ha apoyado al candidato del PAN a la presidencia municipal, Augusto Avalos, que ha competido con las siglas del PAN en contra de los Rebollo. Sí, exactamente. Entonces, que se diga de dientes para afuera que no hay tal es falso, porque sí hay un antagonismo dentro del propio PRI y dentro de las corrientes que existen. Pero se puede entender claramente lo que ha hecho Ricardo Rebollo en esta ocasión. ¿Cuál es o qué le anima o cuál es la racionalidad política de Ricardo Rebollo? Ese sexenio no ha tenido muchas posibilidades ni mucho margen de maniobra políticamente. No así su hermana, que ha tenido oportunidades importantes. Bueno, pero recordemos que Ricardo... Fue presidente municipal. No, pero en este proceso estaba acompañando al exdiputado federal, Ricardo Pacheco. Ah, es cierto. Es cierto, era suplente. No, pero aparte le organizó en este proceso varias reuniones a Ricardo Pacheco. Así es. Ahora, si me permiten formular una aclaración, si ustedes observan de manera detenida el video del pronunciamiento de Ricardo Rebollo a favor de Leti Herrera, podrán observar, viendo de manera puntual el video, que de manera literal Ricardo jamás hace un pronunciamiento a favor. Sí, hay una especie de un traspié que da pauta a que se diga... Pues yo no lo veo como traspié. Al inducir, exacto. Fue más bien una inducción que hace la familia Herrera. Exacto, ese espacio. Y me acuerdo... Es más con lo que estás comentando. Sí, sí, o sea, no puedo dejar de pensar en la idea que hace también José Ramón cuando les gana el mandado... Así es. O la propia Leti con Ayspuro. Así es. O la propia Leti con Ayspuro, quererlo subir a su marco. Pero al final, en los dos eventos, más que ayudarle, le ha estorbado la imagen por dos cosas. Primero, no está tan claro quién es la persona que está compitiendo. ¿Es la senadora Leti Herrera o es Carlos Herrera? Porque el que da la nota es Don Carlos. El famoso llamado Don Carlos. Allá lo conocen así. Entonces, me parece que ese es un mal mensaje para ella. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el elector busca un liderazgo que no lo maneje nadie. Y el discurso de la senadora va más encaminado a lo que dice mi papá. Mi papá me adicó. Exacto. Y eso no creo que le ayude en términos de imagen política o en términos de posicionamiento. Y mucho menos después de que es la misma Rocío Rebollo la que hizo llamadas... Espérame, porque además no le llamaron a ella a los medios. Ella llamó a los medios para decirles que su posición es sumamente institucional. Siempre se ha conducido así y así seguirá conduciendo. Eso es finalmente un revés en contra de lo que están tratando de proyectar. Que ya estaríamos sumando dos. Primero, aquella reunión con Espúrido, donde hábilmente... Espúrido, que aprovecho. Y ahora, este tras pie. Me llama la atención que en primera página, en estos días pasados, sale esa foto en un restaurante de la ciudad de Gómez Palacio. Gómez Palacio. En primera plana, en el periódico Victoria. Pero al día siguiente ya no sacaron la declaración de Rocío Rebollo. Y aquí hay otra cosa trascendental. Hablando del antagonismo histórico, hablemos que el fierro de RAR de Ricardo, en este sentido, viene más apegado al equipo de Ismael Hernández de Eras. ¿Quién es quien lo invita? Quien lo invita y además es parte fundamental del equipo de campaña para la gobernatura de Ismael en La Laguna. Es número uno. Número dos, lo hizo secretario de Desarrollo Económico. Posteriormente estuvo de suplente en la senaduría con Pacheco y luego presidente municipal. Pues me parece que ese desayuno le supo a Vinagre a la familia Herrera porque no era lo que se esperaba. Ellos esperaban decir, a ver, toda la laguna está con nosotros. Porque hasta ahorita la percepción de los analistas de política electoral es que la laguna está dividida. Es lo contrario, exacto. Primero lo que voy a decir es que están dos familias y que ellos quisieron decirle a la gente, a los electores o a los columnistas que no es así, que los Rebollo están allá. Pero la otra cosa que me llama la atención es que luego de preguntar sobre este asunto, sobre este desayuno que llamó la atención, debemos reconocer, los políticos de la laguna lo que dicen es que ni los Herrera ni los Rebollo significan toda la laguna. Exacto, hay otro mensaje implícito ahí de varias personalidades en estos días. Eso les afecta muchísimo, muchísimo a los políticos y a los ciudadanos de la laguna. Dicen, oye, espérame, hay los Castro, los Núñez, los Ábalos. Sí, no, no, y hablar de este antagonismo que existe, pero también la diferenciación, porque recordemos que estas dos familias se han repartido en trienios distintos y luego en repetidas ocasiones y a familiar el control de la presidencia. Entonces tampoco es... Hay una involución política ahí en esa región. Exactamente, entonces tampoco es, este, hay... Y lo que dicen los laguneros... Para presumir un gobierno que diga usted... Lo que dicen, exacto, lo que dicen los laguneros es que, a ver, Gómez Palacio no solo es la laguna, eh, es Durango Gómez Palacio y que nadie se pierda en ese asunto. Lo que le han hecho creer algunos empresarios y algunos políticos es que ellos son otra cosa y no es así, eh. No, no, para no. Los laguneros sí se sienten duranguenses. Ah, sí, ¿no? Y insistir en esta parte, o sea, ni uno ni otro en ambos casos es como para decir, bueno, son ejemplo de un exitoso gobierno o que haya permeado a las clases generales. Pues Ricardo Rebollo les hizo una travesura ahí a los Herrera y no les salió y me parece que ellos deberían de estar buscando otras estrategias, ¿sí? Otras estrategias que les permita generar mejores dividendos electorales y no estar buscando capital de riesgo político, ¿eh? Claro, claro. Conclusión, la estrategia fue fallida. Otra. Otra vez. Otra más. Muy bien. Si me lo permiten, vamos a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos vamos a ver esta intensa movilidad al interior del Partido de Acción Nacional que ya hay una manifiesta oposición para que José Ramón Enrique sea el candidato a la presidencia municipal. Dice Leo que donde se inscribe. Bueno, digo, todo el mundo. Regresamos. La información que tú necesitas está aquí. www.analisispolitico.com Visítanos. En un momento, continuamos.